Hoy es el día sin tabaco, sí, y el lema de este año es Deja una colilla por una semilla. Y en conjunto con la Universidad San Juan Bosco, las compañeras en terreno del hospital, más INTA, que también aportó con las semillas, y nosotros, como CIT, hicimos esta actividad en la Universidad en el día de la fecha. Consiste en entregar folletería, brindar información y concientizar, no solo en el intercambio de darles una fruta o una semilla por una colilla, sino también, bueno, brindar todo lo que es la información de que el tabaco no solo afecta a nivel individual del cuerpo, sino está afectando al medio ambiente. Muy contentos con esta actividad, que se enmarca dentro de entornos saludables, que es una meta que tenemos como institución, es una meta que en su momento nos propuso el Ministerio de Salud de Provincia, y es un programa provincial y nacional que abarca otros lineamientos, como son, bueno, hábitos saludables en cuanto a las comidas, tiene que ver con una institución 100% libre de humo de tabaco, y con que se haga deporte en la institución. Bueno, la propuesta convocó a dos colegios secundarios con actividades de sensibilización, que un poco la idea este año, la propuesta de la OMS, no solo es visibilizar los riesgos para las personas consumidoras de tabaco, sino también el riesgo para el medio ambiente. Así que, bueno, un poco estuvimos trabajando en torno a ello. También participa vacunación las trabajadoras comunitarias de salud en terreno, con quien armamos esta actividad. Tenemos el área de salud sexual y diversidad, perdón. Y, bueno, abajo, no sé si ya pudieron ver, hay un circuito de la salud armado por los profes de educación física, Mauricio y Bruno Velarde, del servicio de adolescencia. Así que, bueno, es una actividad que estamos organizando con diferentes servicios del hospital.